¡Vamos a la calle! Prueba 16, 100 metros, braza masculino, final a Nadalán por la calle número 1, Joan Ballester Badalona. Calle 2, Híctor Vallejo, Cobibar Rivas. Calle 3, José Luis Miranda, Mayneba, Aljarafe. Calle 4, Fran Estrada, Mahó. Calle 5, Iñigo Alarcia, Castilla Burgos. Calle 6, Javier Hernández, Elche. Calle 7, Manuel Serrano, Toledo. Calle 8, Jorge Trivino, Estadio Venecia. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!